Las imágenes son contundentes Un pescador se encontraba en su lancha en el río Sierpe en el Cantón de Osa cuando un rayo cayó a un metro de distancia donde se encontraba grabando la tormenta Dichosamente, el rayo pegó en una de las cañas de pescar que se encontraba en la embarcación Yo estaba sentado acá, estaba terminando de alisar el bote cuando terminé de todo, de poner los tapones del bote iba allá a ir al muelle a cargar a mis compañeros y la caña estaba acá la caña estaba acá yo estaba ahí, estaba grabando porque había mucho relámpago y el río se iluminaba completamente entonces mira que bonito saqué el teléfono y en lo que estaba grabando como a los 15, 16 segundos sentí una explosión y cuando volví en sí, cuando volví para atrás y estaba la caña ahí alzaba en juego quemándome ya los mecates acá de la lona y lo único que apercaté fue y agarrarle y metela al agua para apagarla agarré la caña, la tiré adelante las otras cañas estaban acá las tiré al piso y me senté ahí y dije no recuperándome todavía porque yo estaba ahí ¿qué pasó? ¿por qué me cayó eso? y en el momento y ya cuando ya volví en sí intenté arrancar el motor para irme para la orilla y ya el motor no arrancaba quedó completamente bloqueado y lo que me quedó fue llamar a los compañeros que buscaran otro bote para que me fueran a recoger porque la marea me estaba llevando por río arriba así quedó la caña de pescar luego del impacto del rayo sin duda este pescador le da gracias a Dios por la oportunidad de seguir viviendo yo pienso que tal vez si no hubiera estado la caña ahí que muchos dicen ay que estaba pescando no, 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 no estaba pescando se cometió el error de poner la caña ahí a pesar de eso yo pienso que la caña recibió el rayo por mí si la caña no hubiera estado ahí tal vez me hubiera caído directamente a mí o hubiera pegado en el motor estaba completamente en la espalda del motor y tal vez ahorita no estuviera aquí contándola el rayo también afectó parte de la embarcación dejándole un hueco a un costado y afectó parte de la computadora del motor el rayo también afectó parte de la ciudad 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 de